¡Suscríbete! 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 ¡Última! Mi hermano, que no puedes tú aquí hacer nada Te voy a dar tan fuerte Que voy a atravesarte, serás el colab... ¡Tiempo! ¡Vamos, coño! Tienes un minuto, carpao ¡Va, eh, eh! ¡Va, eh, carpao! ¡Va, eh, carpao! ¡Constante, ¿sabes, no? ¡No das, no das! ¡Lo rompen, lo rompen, lo rompen, nene! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo quiero en 3, 2, 1, tiempo! ¡Has tirado unos azotes, hermano crío! Me has tirado azotes, pero no me han sonado nada Eres un pecho frío A mí no me sirve el rap de mierda con referencias Pero está vacío Yo traje la vida y evidencia Con el rap y la experiencia que me ha dado el pasillo Hermano, porque yo he ido encaminado Con las paredes al lado Sin ver lo que me ha rodeado ¿Lo has captado? No, tú no lo has pillado Quizás sea porque vas un poco atrasado Porque en la clase, mi hermano, los huevos te has tocado Y no has sacado la familia ni la cara Desgraciado, te has captado No, no hagas que no con la cabeza Pues por lo tanto, yo te mato solo Y no hables del caballo en mis venas Que hay alguno de tu equipo que se ha montado un hipódromo Subnormal, deficiente Me parece que eres un parguela Te falta la tez porque mi rima no ves Que yo he sacado un diez Tú apareces en esquela Última Y es de nuevo Porque creo que en las batallas Es que la mes de una mis huevos Y eres solo un lelo Pero, palo, creo que has tragado los pelos ¡Cabio! Escúchame, loco, que te traga mi rabo Sabe que fácil, yo sí, te lo dejo explicado Eres la hostia al general de la mili Cuando entras al pasito del cuasar Y te quedaste encajado Mi herma, sabes que del abuelo estás de lado No puedes contra mí si fácil tragas mi rabo Oye, karma, que has perdido Asúmelo Que ahora en el jurado no se encuentra tu hermano ¡Sí! ¡Cómo fácil suelto! Mira, cómo fácilmente viene esto Sí que hip-hop, esto es una rima realista Te dedicas a partidar a los demás Sé que te encanta la tinta ¡Eh! Loco, no te igualas ¡Eh! Me gustaría que este maricón Hablas de mi kickboxing, bro Porque tanto mi moral como mis muelas Saben soportar el dolor ¡Ay! Bro, es que tú no puedes Ves cómo fácilmente tengo todo lo que tú quieres Esto es un minuto en condiciones Y quien diga lo contrario Me toque a los cojones ¡Sí puede! ¡Ay! Es que no se acercan Loco, ¿qué pasa? Que viene el skin Sabes que esto es estrafalario Plantáteme los dos huevos en un escenario Y lo próximo que harás Serás al salir de tu barrio Última ¡Eh! ¡Eh! Si yo te culo Fácilmente vengo Y yo si te parto el culo Mentiras de kickboxing No me hace falta Si en la base te estrangulo ¡Tiempo! ¡Ruido! Cuatro por cuatro Dos minutos ¡Va, chavales! ¿Cómo es? Lo quiero en 3, 2, 1, díselo. Me has hablado de tinta sin yo decirte nada. Esta zorra está extinta, es un camarada. Rajoy tenía razón, las nuevas generaciones vienen preparadas. Estás preparadas, bro. Sabes que perfectamente ahorra el décate a santa. Bienvenido al agua, bienvenido a Atlanta. Yo no te follo en la battle, se lo dejo al karma. Se lo dejo al karma porque tú solamente eres una nena. Claro que se lo dejas al karma porque escribo bajo el flexo. Y a mí solo me follan mis temas. Yo con el skin más práctico, sabes que eres sucio siempre con el skin satánico. Te voy a hablar de Stephen Hawking porque yo fue quien izcó los murales de su estibio básico. Sí, pero te vengo a reventar. Tú le enseñaste algo básico en el rap, pero yo cogí su teoría de las cuerdas. Le ahorqué el cuello y le hice derrapar. No, 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 no. No hay quien lo coja. La teoría de las cuerdas, no hables de ellos y ahora te encuentras enfloja. Enfloja, mi hermano, ¿qué me cuentas? Me parece que no hay quien lo escoja. Pero después de los tres respuestones que te he dado, no estoy en cuerda. Estoy en alfombra roja. Es verdad. Loco, voy a hacer que el culo se te cierre. Mira cómo fácilmente voy a hacer que tú te emperres. ¿Qué respuestones? También te los preparas. Un beso para ese caer. ¿Qué coño vas a contar? Hermano, la verdad que no es intenso. Este rap creo que es denso. No hace falta que en la bata el metas a nadie externo. Un beso para ese caer y un folladón para el hermano de RDR. Mi hermano, que te jodan. Permíteme que la boca yo ahora te cierre. Ey, yo, loco, ¿qué te va a pasar? Folladón para el hermano de R, chaval. Mi hermano, nunca está de jurado lo que has dicho. Folladón a Deka. Así es, mira el buen rap. Última. Mira cómo fácil te lo rajo. Me pones la cara, más cara yo te la encajo. Imagínate que ahora me fallan las piernas. Te ganaría abajo con escupitajos. ¡Tiempo! Ruido, chaval, el batallón. Jueces, Karma a mi izquierda, Deka a mi derecha. Lo quiero en tres, dos, uno. ¡Tenemos réplica! ¡Más allá! Voy a tener la repito. La repito ya. Su piso ya. No voy a hacer. La repito lo voy a hacer. No. No. Sí, sí. ¿Qué es ese? ¡Ojudo a laje, fiómbrad! Vale, les espero ascender puestos en la organización de Zaragoza Battles, ¿eh? No me rayes. Empieza, Dicco. Ya, ya. Vale, chavales, ¿cómo es? Lo quiero en tres, dos, uno, díselo. Soy el lobo principal de tu manada. Ese que dentro de una guerra es el que enseña los dientes. Cuando empezaste en el rap dijiste y señalaste a mí que dijiste a un colega. Ese es mi referente. ¡Ese es mi referente! Eso es retórica. Me parece que esta zorra creo que sí es mongólica. Tú hablas de lobo, esto es Wall Street. Y yo soy aquí el de tu bolsa económica. Mira, eres Wall Street, te desintegro. Escucha que yo ahora te contesto. Eres Wall Street, te recuerdo que cada crack tiene su jueves negro. Sí, pero viene y te arrepienta. Atento que lo incrementa. Claro que esto es Wall Street, es 29 porque tu talla de flaco no me llega ni a la 30. ¡Eh, sí, talla de flaco! ¿Quieres que hable de tu talla? No se encuentran en la fila. Sí, que se encuentran. Tengo tal odisea en el Olimpo que Poseidón ahora me está limpiando las pupilas. ¡Sí! Loco, el problema es que hago un eslalón. Yo no compro en fila, te lo dejo claro. Por eso no encuentro talla, se detalla este regalo. Tú si encontraste talla en mi falo. Una talla demasiado buena. Era pequeña pero se apreciaba el problema. No se encontraban las venas. Oye, has reventado ocho ruedas. Cuállate un momento hermano, si acaso no lo ves. En serio en este parque, el mejor te crees. ¿Qué coño me hablas? Dice es pequeño y con problema. Ecografía de tu primer mes. ¡Eh! Loco, si yo lo tiro fácilmente, aquí siempre te lo digo. No me creo el mejor del parque, pero me creo mejor es como comparado contigo. ¿Cómo comparado contigo? Claro, si es perfecto me parece que es un estilo del carajo. Obvio que no te crees el mejor de este parque, sino alguien tendría que venir y darte dos guantazos. Mira, como tengo criterio, te pones las tapas verdes, te quito de en medio. Son reflectantes pa' que la gente te vea y tu hermano te dice, oye, ¿te ven en serio? Sí, sí, me ven en serio, hermano chaval, como en el rap. Por lo tanto, creo que me ven ya a brillar. Desde que empecé un MC que podía rapear. Y a veces hacía ver las voces que no logras. ¡Eh, hermano, sabes qué, te lo voy a explicar! No podés contra mí si vengo para matar. ¿Llevas un diamante? ¡Qué bueno! Oye, Litel, ven aquí y enséñale algo de rap. ¡Última! En serio, tú eres tonto, me parece que... Voy a dislocar tu coco. Me has hablado mucho de enseñar. No he visto la pizarra, pero si quiero tiza suena tus mocos. ¡Tiempo! Ruido. Truco sucio, lo veo, sí. Chavales. No lo tengo. Lo quiero. En tres, dos, uno. ¡Tenemos réplica! Empieza. Empieza, karma. ¿Toma? ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 uno, tiempo mirar este par de él está bien, está bien copiado cambiar la base y ya está está bien copiado uno, tiempo no, no, no punto para mirar vueltas lo quiero en 3, 2, 1 tiempo eres solo una ramera mirar la chaca que me lleva Loco, hoy si vas de borrachera no te tumbes en el parque, querés un paso de cebra Escúchame loco que yo te estrangulo, un paso de cebra tienes verdad bien mi zulo Habéis visto el tamaño de sus orejas y su culo, se lo pones a un caballo y lo utilizas como embudo Como embudo pedazo de subnormal, me parece que esto no entra Y tú cállate que saliste con malformaciones porque tu camiseta de tu padre dice los 70 Es verdad, loco que la cuelo, mira como fácil vienes, solamente eres un parias Yo salí con malformaciones, pero si tu madre no tiene coño, tiene una tricesárea Mi hermano, la verdad que no lo entiendes, pues más o menos tendrá la misma que la zorra de la tuya Creo que se la hiciste con los dientes Escucha que eres más que un toli, la verdad que solo eres un toli Estás enganchado a la tecnología y hoy en día tu cordón umbilical es el cargador de tu móvil Loco, te voy a matar porque la verdad que este esquema estoy enganchado al móvil Es verdad porque en las notas puedo escribir todos mis dilemas Mis dilemas y hablando de dilemas, creo que en la parte tú sí tienes un problema ¿Ves? Como yo no vengo con tregua Te saco la lengua Ey, loco, pero mira, vienen condiciones, quieres hacerlo de nuevo, pero son las adiciones Claro que tengo problemas, pero prefiero pensar y llorar, no comprar soluciones Comprar soluciones, yo no compro soluciones Yo busco por mi familia para encontrar razones Para buscar posibles opiniones y tener buenos sentimientos, moral, emociones Sí, pero ¿tú acaso no lo ves? Y yo pa' mi familia trabajo y estudio a la vez ¿Lo has escuchado o no lo crees? Tú sin embargo tocandoce los huevos otra vez Última Trabajas de manager de la deep web o de mirar buen rap y al parecer que te da bien chupar, chupar, bueno y alguna otra vez Tiempo 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 Tres, dos, uno Se la lleva Karma, punto para mirar buen rap, ruido para Aleja ¡Ruido!